La verdad que este tipo de encuentro sirve mucho para el tema de intercambio de experiencias, el poder generar sinergias entre proyectos y programas que financia la COSUDE y para nosotros como sus contactos de mucho interés todo el tema de manejo de cuenca, todo el tema de la aplicación de lo que son redes y de qué forma nos adaptamos los diferentes países de Latinoamérica. ¿De qué manera cree que va a agregar valor este encuentro tanto a su institución como al país? Yo creo que hay un punto importante que es el tema de generar nuevas relaciones, generar nuevas sinergias, poder abrir espacios de interacción entre proyectos, experiencias que se han llevado ya en otros países de Latinoamérica y ver de qué forma nosotros como institución las aplicamos en nuestro territorio y hacemos que sea más valedero.